Muy buenos días a todos. Hoy es viernes día 28 de febrero. Es viernes después de ceniza. En esta semana preparatoria metiéndonos en la cuaresma. Digo preparatoria porque el domingo será el primer domingo de cuaresma, pero en realidad ya estamos en la cuaresma. Es viernes, por tanto, especialmente día penitencial y día de abstinencia de carne. Hay mucho lío con respecto a eso. La abstinencia de carne obliga desde los 14 años en adelante y se interrumpe cuando la persona ya es mayor de edad o, por si hubiera motivos, de enfermedad. Mientras tanto, es algo a practicar. Especialmente, ya digo, en este tiempo de la cuaresma, donde la Iglesia nos invita a la obediencia, ¿no? A la obediencia de practicar esto que la Iglesia sugiere. Hoy, precisamente, el tema del Evangelio va por aquí, por el ayuno que Dios quiere. Ya veremos luego. Y, bueno, pues como todo viernes, dedicado al corazón de Jesús y también a el amor a la pasión y la muerte del Señor. Me amó y se entregó por mí. Mirar a la cruz, mirar a Cristo, seguir a Cristo, es el planteamiento de la cuaresma, de todos estos días, el planteamiento del cristiano realmente, ¿no? Bueno, pues bien, hoy la palabra de Dios comienza con un texto del profeta Isaías, que no podemos obviar, ¿no? Porque está muy en relación con el Evangelio que luego desarrollaremos, ¿no? El profeta Isaías hace una denuncia enérgica contra el ayuno mal entendido, ¿no? Y es que el pueblo de Israel cree poder aplacar a Dios y reparar sus pecados con un ayuno que el profeta tacha de falso y de hipócrita, ¿no? El fallo está en que la abstinencia de alimentos no va acompañada de lo que verdaderamente Dios considera prioritario, que es el amor, la justicia, la misericordia con los demás. Por eso dice el profeta, el día del ayuno, buscáis vuestro interés, ayunáis entre riñas y disputas. El ayuno se queda entonces en unos formalismos exteriores, ¿no? Moveis la cabeza como un junco, os acostáis sobre saco y ceniza, pero lo que Dios quiere, el día del ayuno, que no desautoriza naturalmente, es abrir prisiones injustas, partir el pan con el hambriento, no cerrarte a tu propia carne, a tu familia. Entonces sí, escucharás, escuchará Dios las oraciones y ofrendas. Es una invitación a la práctica de las obras de misericordia, ¿no? Por eso, que nuestro ayuno sea un ayuno coherente, si no, ¿para qué sirve? El texto del Evangelio es Mateo 9, 14, 15. Es verdad que el estilo de vida que Jesús enseña es sobre todo de alegría, él es el novio, pero recuerda, precisamente, que se llevarán al novio y entonces ayunarán. Tampoco nosotros tenemos que conformarnos con un ayuno o unas prácticas de cuaresma meramente externos. Sería muy superficial que quedáramos satisfechos con haber cumplido todo lo que está mandado en la cuaresma, o sea, colores litúrgicos, morados, cantos, supresión de la aleluya y pequeñas privaciones de alimentos, y no profundizáramos en lo más importante de lo que todos los ritos exteriores quieren ser un signo y un recordatorio. El ayuno debería conducir a una apertura mayor para con los demás, ayunar para poder dar más a los pobres. Si la falta de caridad continúa, si la injusticia está presente en nuestro modo de actuar con los demás, tampoco puede agradar a Dios nuestro ayuno y nuestra cuaresma. La lista de las obras de misericordia que recuerda Isaías tiene plena actualidad para nosotros. El ayuno cuaresmal debe ir unido a la caridad, a la justicia, a la ayuda concreta con los marginados, a la amnistía concedida a los que tenemos secuestrados, a los que perdonamos. Todavía más en concreto, no cerrarte a tu propia carne, o sea, a los miembros de nuestra familia, de nuestra comunidad, que son los que más nos cuesta aceptar porque están más cerca. Siempre digo, amar a los chinitos de China es fácil, o amar a los porque están bien lejos y no te estorban. Pero el ayuno tiene que tener ese sentido, ¿no? Nuestro ayuno cuaresmal no es signo de tristeza. Tenemos al novio entre nosotros, el Señor resucitado en quien creemos y a quien seguimos, a quien recibimos en cada Eucaristía, a quien festejamos gozosamente en cada Pascua. Nuestra vida cristiana debe estar claramente teñida de alegría, de visión positiva y pascual de los acontecimientos y de las personas, porque estamos con Jesús el novio. Recordamos las palabras del otro día, cuando ayunes no pongas cara de vinagre y cara de amargado, perfúmate y lávate la cara y que tu ayuno lo note tu Padre Celestial, que sea un ayuno de verdad, ¿no? Los discípulos de Juan se acercaron a Jesús y le dijeron, eso es lo que deberíamos hacer a menudo, acercarnos a Jesús, preguntarle, ¿qué piensas sobre esto, Señor, qué hago? Antes de seguir adelante le pregunto, ¿por qué no voy a hacerlo? ¿Cómo es que ayunando nosotros y los fariseos tus discípulos no ayunan? Los discípulos de Juan el Bautista están extrañados. Ellos y los fariseos ayunaban, hacían sacrificios austeros, se privaban de varias cosas, por generosidad iban más allá de las observancias judías legales. Jesús y el grupo de sus discípulos se presentaban como gentes abiertas y felices que no ayunaban. Ya recordamos haber oído decir a Jesús que era preciso perfumarse la cabeza cuando uno ayuna para no tener un aspecto sucio o macilento, ¿no? ¿Cuál es mi aspecto? ¿Con qué cara me presento? Jesús respondió, ¿los compañeros del esposo pueden por ventura llorar mientras está el esposo con ellos? La imagen del esposo era bien conocida por los judíos. En la Biblia este símbolo es usado muchas veces. Dios ama a su pueblo, Dios es el esposo, en Isaías lo vemos muchas veces. A ti no te llamarán ya más la despreciada, la abandonada, sino que te llamarán mi favorita, mi desposada. Como la esposa hace las delicias del esposo, así harás tú las delicias de tu Dios. Así habla Yahvé, me acuerdo de tu fidelidad al tiempo de tu adolescencia, de tu amor hacia mí cuanto te desposé conmigo, de cuando tú me seguías a través del desierto. La seduciré, la llevaré al desierto, le hablaré al corazón y allí me responderá y cantará como en los días de su juventud. Jesús se presenta pues como el esposo mesiánico, para justificar la alegría, la ausencia de ayuno de sus discípulos. Jesús los presenta como compañeros del esposo. Sí, ha llegado el esposo de la humanidad. No hay que estar triste, primero es el amor. Quizá tenga yo tendencia como los fariseos a hacer de la cuaresma un tiempo de luto, de rigidez, de austeridad. Pero Jesús es ante todo un tiempo de amor. El esposo está con ellos, Dios está con ellos. ¿Cuál es el tiempo de intimidad con Dios que ha decidido reservarle cada día, que ha decidido reservarle cada día de esta cuaresma? Vivir con él todo el día en medio de mis ocupaciones, pero también procurar tiempo fuerte de presencia, de encuentro. Vendrán días en que le será arrebatado el esposo y entonces ayunarán. Jesús de manera velada anuncia su muerte. Pronto va a ser arrebatado a sus amigos. Durante el tiempo que pasa entre este arrebatamiento y su retorno al final de los tiempos, el ayuno adquiere un valor nuevo. Es el tiempo de la espera. Un día el esposo le será devuelto. ¿Espero yo este reencuentro? Pues ya digo, debemos hacer el ayuno, sí, pero con sentido, con un sentido realmente solidario. Hay un criterio para saber si Dios está cerca de nosotros o está lejos. Todo aquel que se preocupa del hambriento, del desnudo, del pobre, del desaparecido, del torturado, del prisionero, de toda esa carne que sufre, tiene cerca a Dios. La garantía de mi oración no es el mucho decir palabras. La garantía de mi plegaria es muy fácil de conocer. ¿Cómo me porto con el pobre? ¿Cómo me porto con los demás? Porque allí está Dios. Nos viene bien a todos ayunar, privarnos voluntariamente de algo lícito, pero no necesario, válido, pero relativo. Eso nos puede abrir más a Dios, a la Pascua de Jesús y también a la caridad con los demás. Porque ayunar es ejercitar el autocontrol, no centrarnos en nosotros mismos, relativizar nuestras apetencias para dar mayor cabida en nuestra existencia a Dios y al prójimo. Ayuna de malas palabras, ayuna de cosas superfluas, ayuna de tonterías que muchas veces se apegan a nuestra vida. Ayuna y dale un buen sentido a tu cuaresma. Hoy la iglesia celebra la memoria de San Román. En el monte Jura, en la región lugdunense de la Galia, sepultura del Abad San Román, que siguiendo los ejemplos de los antiguos monjes, primero abrazó la vida eremítica y después fue padre de numerosos monjes. Fue hermano de San Lupicino de León, Abad. Son escasas las noticias que han llegado hasta nosotros desde ilustre ermitaño y célebre fundador de monasterios, sobre todo de su juventud y formación intelectual. Parece que apenas tenía estudios, pero sí gozaba de una sabiduría e inteligencia nada comunes y que en su hogar familiar había recibido una esmerada educación cristiana que, a pesar de las no pocas dificultades por las que el trajín de la vida le arrastró, jamás llegó a olvidar. Su vida se mueve en aquellos años tan difíciles cuando el imperio romano de Occidente se desmorona y cuando los pueblos bárbaros, venidos del norte de Europa, amenazan a vasallarlo todo. De hecho reina la barbarie, la desolación. El cristianismo que hace poco ha conocido los aires de libertad, al poder celebrar sus actos fuera de las catacumbas, encuentra ahora este enemigo al que tan solo le interesa el materialismo y la barbarie, polos opuestos a la dulzura y valores eternos que predica la fe de Jesucristo. La divina providencia iba dirigiendo los pasos de Román y poco a poco le hacía ver que aquella vida que llevaba no podía satisfacer ni llenar las ansias de su corazón. Estaba dotado de un carácter vivo, fogoso y expansivo. Por otra parte también le arrastraba la soledad y la entrega. Adiós en el silencio y la oración. Es ordenado sacerdote en Besançon por el ilustre Hilario de Arlés en tiempos tan difíciles para la iglesia. Pronto se enteran algunos hombres, igual que él, hambrientos de vida de mayor entrega al Señor y le piden que los acepte en su compañía. Así van echándose los cimientos de aquel género de vida que llamará la atención por aquellos alrededores y que será poco foco de virtudes cristianas. Román conocía bien la vida y escritos de los padres del desierto de Egipto, la Tebaida, y pensó que sin abandonar su patria en la misma Galia podía él y los suyos organizar el mismo género de vida de aquellos padres. De aquí surgió su célebre convento de Condán, que será después la semilla de otros muchos monasterios, o una especie de lauras aglutinadas en torno a la baz o padre espiritual de todo el monasterio. Bueno, damos gracias al Señor por la vida, la obra y el testimonio de San Román de Condat, abaz y fundador. Os deseo muy buen día, muchas felicidades a todos los andaluces que hoy celebran el día de su comunidad autónoma. Un abrazo muy fuerte, os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. Gracias. Gracias.